Fundación del Magisterio de la Araucanía Presenta Perfiles Como siempre, estimados amigos y amigas, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar junto a nosotros y tener la posibilidad de dialogar sobre temas relacionados especialmente con la educación. Y en esta oportunidad nuestros invitados son de un establecimiento educacional de la Fundación del Magisterio de la Araucanía que se ubica en la región de la Araucanía, en la comuna de Curarrehue, puntualmente en la localidad de Catripulli. Se trata de la escuela Catripulli, perteneciente a la FMDA y para ello saludamos a dos de sus integrantes. El director del establecimiento, don Leonel Fonseca Carrasco, que le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido. Y también Juan Pablo Colicoy Turra, él es el coordinador del PME, del Proyecto de Mejoramiento Educativo del Establecimiento. También, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Gracias a ustedes también por acompañarnos acá en nuestro programa y comenzar a dialogar y a conocer a este establecimiento que no conocemos mucho y eso es el objetivo, conocerlo. Don Leonel, cuéntenos algo, por ejemplo, yo decía recién en la presentación que está ubicado en Catripulli. Ubiquémonos geográficamente, ¿dónde está el establecimiento y algo de la historia de esta escuela de la Fundación de Magisterio de la Laucanía? Bueno, la escuela número 2 de Catripulli se ubica en la comuna de Curarreüe, pero está entre el camino que une Bucón, Curarreüe. Como su nombre lo indica en Mapudungún, Catripulli es loma cortada o traducido es algo así como loma cortada o entrada a la cordillera también. La escuela, como dice su insignia, data aproximadamente desde 1932. fue fundada en la orilla del río Trancura, como a unos mil metros de donde está ahora la construcción actual. Eso es más o menos la historia de la escuela de Catripulli, siempre dependiente de la parroquia de Curarreüe. Yo creo que una persona importante para la escuela fue el padre Paulino Víguer, que es quien financió la construcción del actual edificio. En sus tiempos con benefactores suizos, construyeron la escuela y una de las cosas que yo destaco de ese sacerdote, por ejemplo, de lo que yo conocí, la construcción de la escuela y lo otro que dentro de la comuna de Curarreüe fue una de las personas pioneras en los programas de integración que se llaman ahora. Él ya tenía esa visión de que los niños con problemas de aprendizaje, ya sea transitorio o permanente, como se clasifican ahora, debían de estar dentro de los colegios, y no como las escuelas especiales que en principio se separaban. ¿Cuánto tiempo atrás hace eso que este sacerdote tuvo esa visión? Estamos hablando del año 87. Mucho antes que comiencen los programas de integración. Que el Ministerio de Educación, claro, mucho antes que comiencen estos proyectos de integración en las escuelas, el Padre Paulino formó a una persona, la envidió a Santiago a estudiar y trajo a esta persona a trabajar en su colegio, en la escuela de Curarreüe. Entonces, eso es algo, yo creo, que es relevante del sacerdote del Padre Paulino, visionario en educación. ¿Es parte de la historia entonces del establecimiento? De la escuela Catripuye, claro. Y él fue quien consiguió el dinero, como lo decía, con benefactores suizos, para la construcción de la escuela Catripuye. ¿Y hoy día cómo está la escuela? ¿Con cuánta gente está ya trabajando ahí? ¿Cuántos alumnos tiene? Cuéntenos algo de la historia a la realidad actual. De esos tiempos. Claro, esta escuela ha pasado por alto y bajo. Y creo que cuando recién comenzó a trabajar, también tuvo una matrícula bastante alta, bordeando los 200 alumnos, porque era la única escuela de la zona que contaba de kinder a octavo. En ese tiempo no existía el pre-kinder. En la actualidad, también tiene desde pre-kinder a octavo año básico, tiene una matrícula de 32 niños en pre-kinder y kinder, porque son combinados, y 132 en básica. En total tiene 264 alumnos. 164. Perdón, 164. Ahí sí. A la fecha. Sí. Y tenemos una planta docente de 13 profesores, más las personas que trabajan con el proyecto o el programa de integración. Los profesionales, ¿qué? Profesionales, sí. Incluyendo las educadoras diferenciales, tres educadoras diferenciales, y dos psicólogas, una fonoaudióloga y un profesor de educación física, porque es una de las áreas que queremos potenciar el deporte. Y se cuenta con una biblioteca, con una sala de informática bastante amplia. Eso le puedo... Tienen una infraestructura ad hoc para la cantidad de alumnos que tienen. Siempre falta. Siempre. Pero, claro. Pero, sí, estamos bien, estamos bien. Y este programa o proyecto educativo, ¿cómo lo desarrollan, Juan Pablo Colicoy, que tú que estás a cargo de coordinar el programa de mejoramiento educativo? Cuéntanos algo del proyecto educativo que ustedes tienen ahí en esta escuela Catripuye. Bueno, nuestro proyecto está enfocado principalmente en ofrecer una educación integral, en primer lugar, donde no solamente nos centremos en la parte académica, sino que también en el aspecto artístico y deportivo. Y en ese sentido, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo anual, de tanto de los docentes como del equipo de administración, está enfocado en ese sentido. Y se desarrollan diversas acciones a lo largo del año, en donde los niños participan mucho en actividades deportivas, especialmente en fútbol, y también desarrollan otro tipo de disciplinas. Y también se contratan monitores para el desarrollo del aspecto artístico. Eso en cuanto al proyecto educativo que ustedes tienen. Sí. Pero el programa de mejoramiento educativo va de la mano. No es exactamente lo mismo, pero va de la mano. Va de la mano directamente. ¿Y qué nos puedes contar del famoso PME que tiene la escuela Catripuilla? Ya, el año pasado, el 2015, hubo una reforma, un poco en el sentido de la elaboración del PME, que estaba muy... se establecía mucha relación entre ellos dos, esos dos instrumentos, yo creo que lo considero bastante positivo. Y en ese sentido, se hizo un trabajo en donde participaron los distintos estamentos de la comunidad educativa, profesores, estudiantes y apoderados, en donde se establecieron los sellos educativos. Y fueron tres los que se definieron. En primer lugar, entregar una educación de calidad integral, inclusiva, en donde los esfuerzos del docente están enfocados en que todos los niños, independientemente de su situación socioeconómica, étnica, o de origen, todos tienen las mismas oportunidades para aprender. En segundo lugar, una educación artística y deportiva. Y finalmente, una educación que imparta y se enmarque en los valores humanistas cristianos. Para mantener la línea de la Fundación de Maciterio y también de todos los establecimientos. Y eso queremos que nos diferencie de otros establecimientos y por eso muchos apoderados también nos prefieren en ese sentido. Y bueno, el PME es un instrumento de planificación que establece diversas acciones, la elaboración de diversas acciones en cuatro áreas de gestión. En gestión pedagógica, en donde nuestros esfuerzos están enfocados hoy en día en el desarrollo profesional docente. No solamente en que los docentes puedan participar en congresos, en cursos de capacitación, sino que también podamos ofrecer espacios en donde se discuta sobre pedagogía. Se analicen documentos ministeriales, se puedan discutir algunas problemáticas en el colegio. Es decir, que el mismo colegio sea un lugar donde se pueda discutir sobre pedagogía que lógicamente va enfocado en mejorar nuestro trabajo, nuestra estrategia de aprendizaje y por consiguiente nuestros resultados. ¿Ha sido un largo trabajo entonces organizar todo este PME, este programa o proyecto de mejoramiento educativo junto a toda la unidad educativa de ustedes? Como siempre falta el tiempo. Claro, hoy día con el tema de la planificación que quita bastante tiempo. Sí, es que las escuelas tienen bastante, se les atribuyen bastante responsabilidad. Eso, y bueno, son cosas que hay que hacer y entre eso está el diagnóstico y la elaboración del PME con todas sus acciones y desarrollar lo que no es menor. También ustedes trabajan como muchos establecimientos con algo que ha venido a beneficiar y ya lo anunció usted, el programa de integración escolar, el PME. ¿Cómo está funcionando? Ya nos anunciaba que tenía un grupo de profesionales ahí. ¿Cómo está trabajando? ¿Con cuánta gente? ¿Cuántos niños están atendiendo ustedes ahí? En total son 42 estudiantes que están dentro del programa de integración. De los 164, 42, un buen porcentaje. Sí, no es un porcentaje menor. Este año comenzamos con los niños con que pertenecen a los que tienen problemas permanentes. Niños permanentes, sí. ya. Y tenemos, como lo he explicado adelante, tres educadoras de diferencial y los dos, las dos psicólogas y una fonobióloga con mujeres. ¿Seis personas? Sí, seis personas directamente involucradas en el PME, más, bueno, por supuesto, los profesores que trabajan con las educadoras diferenciales en la intervención en aula. Eso es el trabajo que se hace. creo yo que el PME es un trabajo que ayuda al profesor a desarrollar su planificación dentro del aula y más que eso mejora los aprendizajes de los niños, de aquellos niños que tienen justamente más problemas. ¿Se va complementando la labor del docente con los profesionales? Para poder sacar adelante a estos niños. ¿Cómo está el tema de la vulnerabilidad y el porcentaje de niños de origen mapuche, por ejemplo, o de alguna otra etnia? Tenemos niños solo de origen mapuche en su mayoría. ¿Casi el 100%? No, 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 de acuerdo a los datos que tiene el Ministerio de Educación, que es la información que está en el CIGE y que ellos consideran mapuche es el 56%. O sea, tienen obligadamente que impartir la lengua en Mapuzungún. Tenemos Mapuzungún y en cuanto a la vulnerabilidad bordeamos el 93, 93, 94%, 93, 93, 6% este año del 2016. Juan Pablo, en cuanto a los planes de mejoramiento, ahí está también la lista que tiene que ver con la convivencia escolar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuéntanos algo de la escuela Catripulli y cómo están trabajando también en ese aspecto que es muy importante hoy día. Sí, una de las áreas de gestión de convivencia es un tema no menor y que hemos abordado porque nos preocupa que el proceso educativo se desarrolle en un ambiente propicio no solamente en cuanto a recursos sino que también la relación entre la comunidad educativa y se ha desarrollado un trabajo con una especialista en coordinación con la encargada del plan del plan de convivencia que es bien novedoso que incluye técnicas de reflexión de yoga inclusive que los niños han aceptado de buena manera y que podemos evidenciar los resultados desde el año pasado hasta ahora y que es bien novedoso en el sentido de que no solamente involucra al alumno en forma individual sino que también a la familia y al profesor es un trabajo bien integrado y que nos tiene contentos porque evidenciamos buenos resultados ¿Cómo desarrollan o practican el tema de la yoga o el yoga porque eso es algo que llama la atención habitualmente a relajarse un poco ese objetivo principal pero ¿cómo lo hacen ustedes ahí? No, la especialista no se enfoca en la parte disciplinaria realmente como corresponde el yoga sino que toma algunos aspectos que considera ya relevante y en un espacio adecuado ella desarrolla algunos tipos de sesiones con el curso completo y eso va en complemento con otro tipo de técnicas individuales y que felizmente vuelve a existir los niños lo han aceptado y también los apoderados y podemos evidenciar los resultados y en ese sentido impacta directamente en la convivencia en nuestro colegio Ahí hablamos cuando hablamos Leonel Fonseca de la convivencia escolar sin lugar a dudas hablamos de la disciplina en el establecimiento todo lo que conlleva este trabajo ¿cómo han enfocado ustedes ahí sobre todo tener una buena disciplina para lograr también buenos rendimientos y buenos resultados académicos? ¿cómo ha sido eso? No es fácil bueno yo creo que todos los años hay hay algún aspecto destacable y otro un puntito negro que hay que mejorar pero esos son los desafíos yo creo que este proyecto que tenemos de mantener la disciplina llegar a la calma de los niños a través de técnicas de yoga es algo que nos ha dado buenos resultados cuesta un poco especialmente con los niños mayores cuando hay que incorporarlo eso ha sido lo que nos ha dado buenos resultados pero tenemos otros problemas por ejemplo ahora tenemos problemas un problema disciplinario que se produce por o a través de las redes sociales los niños llegó la tecnología llegó la tecnología y comenzó a provocar problemas claro no en todos los niños por supuesto el mal uso claro el mal uso de la tecnología si bien es cierto hace tiempo que se está usando la tecnología en la zona o las redes sociales digamoslo así de alguna forma pero este año ha impactado más fuerte no sé qué pasa los niños están muy agresivos a través de las redes sociales será los medios a nivel nacional será un fenómeno transversal en las escuelas lo que no había ocurrido en nuestro establecimiento y tuvimos que comenzar a trabajar con los papás para que nos colaboren en esta a ver oleada de agresiones a través de las redes sociales y enrielar nuevamente claro lo que ustedes estaban haciendo claro que estábamos tranquilos por ese lado pero esperamos que resulte ayer estuve en una reunión con apoderados estuvimos conversando de esta situación por supuesto hay opiniones y hay hay que respetarlas pero tienen la voluntad así los papás y eso y eso hace que ustedes también Juan Pablo ahí tengan actividades novedosas para que los niños también tengan otra preocupación más y otro foco de atención cuéntanos de las actividades novedosas que ustedes hacen porque yo creo que hay que combatir de alguna forma estos problemas que se producen con algo atractivo sí de todas maneras bueno el tema de convivencia hay situaciones de bullying felizmente no hemos no hemos tenido sino que casos puntuales de problemas disciplinarios y nosotros no estamos enfocados en prohibir el uso de la tecnología sino que el buen uso el buen provecho y en ese sentido es bueno que la familia también nos ayude y bueno hemos desarrollado talleres porque estamos preocupados de que nuestros niños se sientan bien a gusto en nuestro colegio y desarrollamos talleres y ofrecemos diversas actividades en esa está el tema de la tecnología el curso de informática sí talleres de deporte también está el taller de de danza y de folclor en donde los niños puedan desarrollar sus habilidades artísticas y también hemos ofrecido talleres de manualidades para el desarrollo de distintas habilidades en temas motriz también de la tolerancia a la frustración origami también ofrecemos talleres en ese sentido yo conozco un amigo que le encanta así que le podemos dar el dato para que vaya a hacer un tallercito lo vamos a considerar lo vamos a considerar sí nuestro director es experto ¿para qué le cuento? y bueno en ese sentido se ofrecen considerando los intereses de los niños se pone a énfasis también en el taller de informática en el sentido de que los niños de octavos pasan en la ciencia media y se exige más un uso de tecnología y la idea es que no lleguen muy atrasados en ese sentido y utilizando términos deportivos perdón un pase para don Leonel por el fútbol comentábamos algo al inicio del programa que el fútbol es muy atractivo y es una actividad que ustedes también le dan cierta importancia sí juegan los profesores con los niños creo así es eso lo hemos estado practicando y nos ha dado buenos resultados volviendo un poquito al anterior para controlar en parte la disciplina bueno todos los niños en todos los colegios son si no el 100% la gran mayoría son entusiastas algún deporte algún deporte y lo que nos ha dado resultado es aquellos niños que se nos han portado mal no participan en actividades deportivas fuera del colegio cuando tienen que salir del colegio a competir ellos quedan en la escuela a pesar de que sea la estrella del equipo a pesar de pero han entendido eso de que para poder representar al colegio tienen que tener una buena disciplina tienen que ganarse en el mismo lugar eso por un lado y bueno lo otro también existen las redes de apoyo en el colegio porque usted es una localidad relativamente pequeña no es tan grande es como una estación no sé cuánta gente vivirá y sé que hay claro cuando hay trenes es un billorrio un billorrio un billorrio de paso porque hay carabineros no sé si hay salud tenemos sí tenemos todo lo digamos lo básico ya para para que sea un declarado zona urbana lo único que falta es una red de alcantarillado pero tenemos agua potable carabineros servicio de salud comercio y camino ha faltado y un paso es obligado a asegurar regue para llegar a Argentina redes de apoyo tenemos varias por ejemplo tenemos las pisciculturas hay pisciculturas grandes y que tiene que ver la piscicultura con la educación básica que tiene que ver con la educación bueno primero que nada le da estabilidad a la gente en la zona para el trabajo para el trabajo eso significa que la familia gran parte de la familia se queda viviendo en Catrimulio porque hasta antes del año 2005 que no estaba la piscicultura la juventud o los matrimonios jóvenes emigraban a las ciudades por lo tanto o se iban con sus niños o bien se quedaban los niños con los abuelos ese era un factor o sea estas son unas redes de apoyo las pisciculturas y abarcan bastante gente trabajan mucha gente en esta piscicultura y ustedes también tienen la posibilidad de aprender lo que ellos hacen para que los niños conozcan hay visitas guiadas a estos centros acuícolas lo otro redes de apoyo tenemos los centros termales tenemos Menetube San Luis hay varias si hay varias Curarregue Montevigo Trancura también hay hartos centros termales también tienen bastante gente pero últimamente han estado un poco de capa caída bueno profesores ya se nos acaba el tiempo así es que les quiero pedir las últimas apreciaciones o algo que nos quieran contar del establecimiento antes de terminar este contacto que tuvimos con ustedes conociendo la escuela Cachipulli de la comuna de Curarregue bueno un saludo a los apoderados y agradecer también su confianza y que sientan la seguridad de que nuestro equipo de profesores y administrativos está muy preocupado en entregar una educación de buena calidad hacia ellos y nuestro esfuerzo está enfocado en ese sentido así que tengan la seguridad de que nosotros estamos trabajando en ese sentido muy bien desafíos bastantes a seguir poniéndole el hombro como se dice popular si si yo veo veo bien veo bien la escuela tenemos un equipo de profesionales y asistentes de la educación que tenemos una buena convivencia yo creo que eso es muy importante para poder proyectarse en el futuro veo a mi institución con proyección de futuro de acuerdo a las nuevas políticas del ministerio de educación yo veo que no tendría ningún problema en incorporarse y ser un modelo para el ministerio de educación para el próximo programa hablaremos de la inclusión verdad porque me imagino que también la están trabajando ustedes muchas gracias felicidades un cariñoso saludo a los alumnos profesores apoderados y a toda la comunidad de Catripuyi muchas gracias por invitarnos muchas gracias a don Leonel Fonseca Carrasco director de la escuela Catripuyi y a Juan Pablo Colicoiturra coordinador del PME de este establecimiento educacional que pertenece a la fundación del magisterio de la araucanía quienes hemos conocido en el día de hoy quiero invitarles a que nos visiten nuestra página www.fmda.cl y también invitarles a nombre de todo el equipo de perfiles a que la próxima semana nuevamente estemos juntos para seguir dialogando sobre educación y con invitados esperamos que siempre tan interesantes como en el día de hoy muchas gracias y hasta pronto Fundación del Magisterio de la Araucanía presentó perfiles de la Araucanía Gutierrez a que nos sentimos en mi casa a� ushar a emar aparte de la otros Gracias por ver el video.